Vamos a alimentar a esta serpiente Se trata de la especie Atractus albuquerque Miren su color amarillo en su zona ventral Le encanta estar debajo de la tierra Le voy a dar este pequeño gusano para ver que pasa El gusano cae y empieza a moverse Ahora le voy a dar esta cucaracha Está algo grande, pero la serpiente Si tiene hambre, podría comérsela Tanto la serpiente como la cucaracha Se metieron debajo de la tierra Allí es donde ella caza Adiós cucaracha Mujajaja